En los ranchos nací Me llaman el bandeño Algún mistol supo acunarse de changuito en mis sueños Algún mistol supo acunarse de changuito en mis sueños Araratí, upí, ay, va cantando mi caja Y una copla sigue a la luna buscando la mañana Cuando canto siento que es el duende Kichwa Que tira de mis penas Me hace gritar Al vidalear nuestras tristezas Yo soy cantor Vidalero de mi tierra santiagueña Vidalero de mi tierra Soy cantor Busco el sol Vidaleando hasta el sueño Mi caja está Enamorada Enamorada del grito santiagueño Mi caja está Enamorada del grito santiagueño Cuando muera Cuando muera Tal vez Mezclado con la tierra Flores, campainas y algarroba en alguna primavera Cuando canto Cuando canto siento que es el duende Kichwa Que tira de mis penas Me hace gritar Me hace gritar Al vidalear Nuestras tristezas Yo soy cantor Vidalero de mi tierra santiagueña Vidalero de mi tierra Dos corazones que se están mirando dos ilusiones se van enredando se van enredando andan cantando con una esperanza con una esperanza para comenzar a caminar para madurar un sueño de amor azul del cielo brilla en tu mirada brilla en tu mirada Luz de mi cielo calor que me abraza calor que me abraza voz de mi adentro que me va diciendo que me va diciendo azul del cielo brilla en tu mirada brilla en tu mirada para comenzar a caminar para madurar un sueño de amor azul del cielo brilla en tu mirada brilla en tu mirada brilla en tu mirada llenda brilla en tu mirada brilla en tu mirada brilla en tu mirada ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío, préndalo despedazar Ay, ¿por qué fuiste tan cruel sin tu franqueza esperada? ¿Por qué jugaste conmigo, vivas y te idolatrabas? Siempre del mundo olvidé, desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste, prenda mi alma perdura 알아, επí stoca tienes en el alo Hmm. Ya, 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 ya Son, tu, 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 tu Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Suscríbete. 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 Música En la guitarra, David En la viola, Valentín Y quien les habla, Nicolás, muchas gracias Espero que les guste Música 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 Música